En ti mi amor, en ti mi amor, me enamoré, me enamoré, contigo amor, contigo amor, amanecer, amanecer Quiero cantar de ella, que me encanta, Dios mío dígame, que le gusta a esa mujer Vamos con algo de la música que están solicitando aquí en Cabina Sonido Vamos a complacer ese número, que como han gustado en este lugar Así que vámonos con ese número, el ritmo de salsa, el número nos dice Con sentimiento, el nuevo ritmo, mi percusión latina Es una obsesión, platónico este amor Pasa la salsa romántica, espérate Pasa para la morena de fuego La vida no me pertenece, ella se aprovechó Pasa para Rosita Fresita, ya se toca, toca Con todos los amigos del grupo, fuente en el Nealtad Y la gente de Haití Ya presentes, bienvenido a ser Cabinas de Esperación Gracias Pasa para la gente de Laquiles Hernán Quiero cantar de ella, que me encanta Pasa para el japonés, cumbiambero Y mi mente sin control, solo pienso en ella Cuando me encanta Pasa para Silvia Amar tu ser El amigo Miguel Y yo no quiero otro querer Ella me calma Soluciona mis problemas Con esa linda manera Con esa linda manera Que tiene solamente ella Tal vez sea una ilusión Pasa para la bebecita Solicera Es parte del esfuerzo Que le dedica esa canción Con mucho amor Pasa para la bebecita Solicera Solicera De su pelo y su mirada Pasa la salsa Salsa romántica Que lleva a un roce de mi De ti, mi amor De ti, mi amor Me enamoré Me enamoré Contigo, amor Contigo, amor Amanecer Quiero cantarle a ella Que me encanta Dios mío, dígame Que le puso esa mujer Que me hace estremecer Cuanto me encanta Mi corazón hace poemas Y mi mente sin control Solo pienso en ella Ella Cuanto me encanta Amarle es un placer Protegerle es mi deber Y yo quiero que me quiera Quiero que me calma Soluciona mis problemas Con esa linda manera Que tiene solamente Pasa para Angelito Salsero Y todos los famosos de la rumba Mándale Angelito Salsero Mándale Angelito Salsero Mándale Angelito Salsero Y ahora que te tengo no quiero dejarte ir Porque no me encanta Yo tengo que decir que conocí el amor Y a ese corazón se le acabó el temor A ese corazón se le acabó el temor De volverse a enamorar, a ilusionar Porque vale la pena, vale la pena Y a ese corazón se le acabó el temor Se le acabó, se le acabó, se le acabó el dolor Cuando te vi te juro el mundo entero se movió Y a ese corazón se le acabó el temor Se le acabó, se le acabó, se le acabó el dolor Cuando te vi te juro el mundo todo se movió Bueno mis amigos, es ahí nomás el número Bueno mis amigos ya casi estamos llegando a la recta final Vámonos ya con los últimos temas Bueno mis amigos, vámonos a hablar con la música Hualacha para toda la gente que hoy Nos está acompañando aquí en Pisa Deportivo Hacienda Bueno mis amigos, vamos a Sonideros.net